qué onda pandilla de letale games bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que se llama the last boss y estamos aquí en un río rápidos estamos aquí tratando de pasar este pues esta corriente que va bastante fuerte y él va detrás de nosotros ya que así vamos a llegar a nuestro nuestro destino que es el hospital vamos a él sí vamos yo voy ya que salimos ahí voy corre y corre y corre agárrate agárrate y ahora ay 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 vamos yo no mames no mames ya que putas voy a hacer vamos 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 papu 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 jay 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 j yo el corre yo el corre yo el qué vamos a él aguanta él ya aguanta las manos arriba no está respirando aguanta amigo aguanta ay bienvenido a las luciérnadas perdón por él no sabían quién eras ella está bien trajeron de aguanta llegaste hasta aquí cómo lo hiciste fue ella luchó mucho para llegar aquí quizá tenía que ser así perdí a la mayoría de mi gente que son los países perdí prácticamente todo y luego apareces y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla quizá tenía que ser así llévame con ella no tienes que preocuparte más por él no se encargarán me preocupo déjame verla por favor no puedes la están preparando para cirugía a qué te refieres con cirugía los doctores dicen que el cordyceps dentro de ella ha mutado por eso es inmune una vez que lo saquen podrán crear una vacuna mediante ingeniería inversa una vacuna pero crece por todo el cerebro así es no ni madres no van a matar a mi Ellie no hay nadie más mira vas a mostrarme ¿dónde? detente entiendo pero por lo que sea que pienses que estás pasando ahora no es nada comparado por lo que pasé la conocí desde que nació le prometí a su madre que cuidaría de ella entonces ¿por qué dejas que esto pase? porque no se trata de mí o incluso ella no hay otra opción aquí sí sígueme convenciendo de esta basura escóltalo si intenta algo dispárate no desperdicies este don Joel así nos vamos a poner de mamones dije arriba ahí voy vamos muévete hey boy ¿quién nos está escuchando? dice muévete dame una excusa tú dame dos ¿qué mierda haces? camina dije que camine ¿dónde está la sala de operación? no tengo tiempo para esto ¿dónde? ay lo no nos ponemos serios nos ponemos serios tómate tu tiempo tómate tu tiempo mientras vamos a cantar una bonita canción o algo que diga así como de no olvídenlo creo que en este punto ya no ya no importa ¿no? es catimar en recursos son tres cinco seis cinco a mí no vamos a hacer esto hijo de qué hijo de qué ok hasta el fondo hay otro yo creo que aquí ya como que nos va a valer la vida ¿no? pues no le veo mucho sentido irnos así como muy muy sigilosos creo yo creo yo pero si me muero un par de veces creo que es normal no mal está aquí ¿quién está aquí? bueno igual y si vale la pena es un poco más cauteloso ¿no? Nel a mí no me desafías ay ay qué puto aguantan, aguanten, aguanten, aguanten aguanten pinches putos muere puerco hija de puta changos creo que me estoy gastando de más las cosas 1, 2 2 vamos a cambiar vamos a vamos a poner un poquito de este como se llama de que te emociona la vida no se quien más siga vivo por acá más, 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 más por acá no es por acá supongo que sí si ahí vienen ya si ahí vienen ya 6 a 2 menos 6 a 2 menos si señor si señor lo que diga señor si si, si, si es para arriba o es para abajo para arriba para arriba ya casi señores ya casi llegamos aquí al lo último, lo último lo último lo último piso la nota ya está grabado el cirujano a ver qué nos dice si 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 la niña la niña no se parece a nada la causa de su inmunidad se desconoce como vimos las titulaciones de antígenos del córdiceps de la paciente permanecen altas en el suero y el líquido semanorraquíde los hemocultivos los hemocultivos extraídos de la paciente desarrollaron el córdiceps en medios fúngicos en el laboratorio pero las líneas de leucocitos incluidos los porcentajes y conteos absolutos son normales no existe elevación de citoquinas pro-inflamatorias y una resonancia del cerebro no requiere evidencia de desarrollo público para las células de las células lo cual normalmente acompañaría el pródromo de agresión de los pacientes infectados debemos hallar una manera de reproducir este estado bajo condiciones de laboratorio estamos por marcar un hito en la historia de la humanidad igual al descubrimiento de la penicilina después de años de dar vueltas estamos por llegar a destino marcar una diferencia y permitir que la humanidad vuelva a controlar su destino todo nuestro sacrificio y el de cientos de hombres y mujeres que dejaron todo o más por esta causa no ha sido el mal no ha sido el mal pues aquí viene la no sé como llama la la parte difícil no si elegir este como se llama elegir si queremos salvar a la humanidad o solamente una persona O sea, ustedes que harían Si fuera un momento así Como de nada, ¿sabes qué? Pues Tienes que elegir O salvas a tu Pues no sé A tu ser querido Se lo salvas por un momento Y ya después Pues como se puede decir Ya después viene Bueno, salvas a tu ser querido Después Pues ya te quedas así como de Bueno, esto hay que mi ser querido O lo sacrificas Y le das este Pues como una esperanza Más a la humanidad ¿Qué harían? ¿Qué harían, pandilla? Está como que muy cañón, ¿no? La La situación Muchos dicen Ah, sí, una vida Por salvar millones Pero pues si es tu ser querido Y ahí como que las cosas Cambian bastantillo Mientras seguimos agarrando porquería Nota de Marlene Diario de nada Ah, tengo que ver Ah, es que está muy largo Sí, luego me da huevo a liar Todas esas pequeñeces Si es por aquí Es por acá Es por acá Entonces Cinco no son tantos Sí, se acabó Sí, se acabó Se llamaba Se llamaba Aguanten pinches putos Ahí, güey Vale, pilín Explota Explota Aguanten, aguanten Ahí, güey No me llevo así Yo no me llevo así Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Vamos a rodearlos A ver si de esta manera Es más fácil Tearles con la voladora Son dos Ok 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 No me llevo así No me llevo así No me llevo así No me llevo así Ahí, ahí. Tengo un arma. Tengo dos. Este güey no se muere. Ah, ya era mucho, ¿no? Bueno, a ese vamos a darle sorpresa, ¿no? ¿Falta alguien más? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Creo que es aquí. No dejaré que te la lleves. Es nuestro futuro, piensa en las vidas que... O sea, ¿dónde le dé? Está bien, a ti no te mato. Vamos, pequeña. Te tengo. Te tengo. Oh, mierda. ¡Retrocedan! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ay, 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 ay. sin par de más sin par de más sin par de más sin par de más P2 ja no puedes salvarla incluso si la sacas de aquí entonces que cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores eso si no la violaron y asesinaron antes no es tu decisión es lo que ella querría y lo sabes mira John siente lo que debes hacer no le pasará nada no le pasará nada no le pasará nada no le pasará nada ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila, aún están haciendo efecto las drogas ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas Resulta que hay muchos como tú, Eli Gente inmune, docenas de hecho Y no sirvió de nada de todas formas A decir verdad Han dejado de buscar una cura Nos vamos a cazar Lo siento Espera Déjame ir Por favor Vendrías a buscarla Pum Parece que caminamos Debería ser una salida directa Bien En verdad es muy bonito, ¿no? Sí Bien Cuidado con la cabeza al pasar Aquí Lo tengo No creo que te lo haya dicho, pero Sara y yo solíamos hacer caminatas así Era buena Era buena Tenía que seguirle el ritmo Creo Creo que las dos habrían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Sí Está bonita la aldea Está bonita la aldea No está muy lejos No está muy lejos ahora Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Como subo yo Sí Aquí te tengo Bien, vamos Espera En Boston Me mordieron Y yo no estaba sola Mami ya estaba allí A ella también le pasó No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas Aún espero mi turno Mary Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No, no entiendes Luché Por mucho tiempo Con la idea de sobrevivir Y tú No importa que pase Tienes que encontrar algo Por qué luchar Sé que no es lo que quieres escuchar Ahora Júramelo Júrame que todo lo que dijiste De las luciérnagas Es tardar Lo juro Y pues esto fue The Last Force Muchísimas gracias Pandilla Por acompañarme En esta pequeña aventura Desarrollada por Naughty Dog Un final bastante controversial Como les comenté en el episodio Que es lo que harían ustedes Pero Muchísimas gracias por acompañarme Ya saben que si les gustó el video Pueden darle like Pueden compartir el video Pueden comentar Y nos vemos en las siguientes Campañas Que estaremos haciendo Tanto Terry como John De nuevo Muchísimas gracias Cuídense mucho Bye bye